¡Eso todo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Taco duro! ¿Quién puede tomar la puerta del mar que se mete por tu pena? No hay gente del sol que se te metió y no te desequilibra la mina ¿Quién puede parar de tocar? No hay nada de controlar tu camera Y eso es algo que quema por dentro y lento que también te hiciera Con una mano arriba, cintura soja, está media por el sal ¡Taco de duro! No te quede ahora ¡Eso todo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Taco duro! ¡Eso todo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Taco duro! Quiero ver mi ser Kuzuru para hacer que hombre no cura ¡Eso todo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Taco duro! ¿Quién puede tomar la puerta del mar que se mete por tu pena? No hay gente del sol que se te metió y no te desequilibra la mina ¿Quién puede parar de tocar? No hay nada de controlar tu camera Y eso es algo que quema por dentro y lento que también te hiciera Con una mano arriba, cintura soja, está media por el sal ¡Taco de duro! No te quede ahora ¡Eso todo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Taco duro! ¡Mueve la cabeza! 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 ¡Mueve